Nadia, antes no, si a usted no lo estaba regañando tambien Yo porque no le hablo No, a usted lo corrió Mejor Va que lo corrió No me jodas, a mi me había escondido una raqueta La que ocupo para matar mosca No es que la tenia escondida Debajo de la cama estaba Ya lo que la podía encontrar El señor rique por una oveja Dejó las 99 en el desierto y buscó las perdidas Exactamente Hay que seguir los mismos pasos Tío Después de ese tremendo relajo Que armo mi amiga la buchinchera Que tal Así estan las cosas mi gente Ya no que deje de estar metiendo Que lo voy a sacar ya Deje de meter la boca No le importa el tambien Como se siente usted Como le dijo usted Ayer uno bravo y otro contento Es que yo siempre he dicho una cosa Tío El que se enoja pierde El que así es De verdad que así es Me voy a ser pacifico No hombre mi gente Ser bravo tiene dos costos Uno Costo de enojarse y de conformarse Si hombre No hombre mi gente Miren yo quiero decirles que Fíjese tío Que donde doña Gerarda Ya van dos cumpleaños Que arme el mismo relajo El mismo molote No y ustedes no le esperan por la de Pues imagínese Porque la vez pasada En el de ella fue o en el de Lupe En el de Lupe En el de Lupe va Armó pedazo de relajo También Ayer estaba regado Ayer fue otra vez Miren mi gente Con decirles que estábamos Todos afuera En el corredor Y doña Gerarda Hasta nos apagó la luz En varias veces Apagó la luz No hombre no jodas A mi me había escondido Una raqueta La que ocupo Para matar moscas No es que la tenía escondida Debajo de la colchón La tenía Debajo de la cama Hasta En caso que la podía encontrar Cosas serias Tillo Tillo pero Pero yo sé que usted Sistió contento Haber ido a pasear No yo participo Siempre junto Y usted me manda Me llegue el toque Es que así es Si hombre Yo quiero decirles Mi gente Que a mi la que me da pesar Es Lupe Tillo Pero hay que ayudarle Pues es que yo por eso sigo Por eso sigo Tillo Por Lupe Si que El señor Rique por una oveja Dejó las 99 En el desierto Y buscó la perdida Exactamente Hay que seguir Los mismos pasos Exactamente Entonces fíjense Mis amigos Que yo miren Yo sé que muchos Tal vez me van a decir Ediciones Deje de visitar Esa señora Que es doña Gerarda Ediciones No visite esa mujer Yo sé que muchos Van a comentar Así en los videos Pero mi gente Yo quiero que ustedes Me comprendan Que nosotros lo hacemos Por Lupe No es por doña Gerarda Hombre Miren mi gente Doña Gerarda Logra Por Lupe Porque yo claro Le he dicho a ella Doña Gerarda Las ayudas No son para usted Son para Lupe Le digo yo Y usted por eso logra Pero Brava Se pone también Dijo que No es que usted Me la quiere llevar Imagina Imagina Con lo que sale Hombre Y a otros invitados También diciéndoles Lo mismo No estaba Pues Si Dijo que Es que la cuida Pues si Pero lo que le digo A tío Es que a unos primos También diciéndoles Lo mismo Imagina Es que Es que doña Gerarda La verdad Que arrasa Parejo Doña Gerarda No se fija Para hablar Nadie Nadie No si a usted No lo estaba Redañando Yo porque No le hablaba No Usted lo corrió Va que lo corrió Imagínense Mi gente Que esta amiga La bailarina Ella estaba Necia En bitunos Familiares Y no es que Los corrió También Todos los familiares Los corrió No hombre Y agradezca Que no sacó La colima Yo creo que Es que Lupe La había alzado Estaba llorando Lupe Lupe No la verdad Que Lupe Se puso a llorar Mi gente A mi Esa parte Me dio un poco Lástima Porque Lupe Le agarra Los nervios Cuando mira A viejita Toda chereca Como dice ella Le tiene miedo Le tiene miedo Yo vi que Lupe Estaba algo Como mareada Hasta que Ella se conformó Nos venimos Nosotros Exactamente Fíjense mi gente Que en esa parte Si Nosotros ya estábamos Por venirnos Pero cuando vimos A Lupe Que estaba bastante mal Entonces le dije Al tío Tío Esperemos otro ratito A modo de que Lupe Quede tranquila Si Así fue Y ahí estuvimos Hasta que Ella ya La vimos Tranquila Ya lo venimos Quintanilla Imagina que Doña Gerarda Tirándole con todo A usted Y usted Ni le había hecho nada Si Yo no sabía De que tema Tocaba Ay veale Apúntele bien Quintanilla Pero yo es que Conocí a Doña Gerarda Cree que Cree que Es brava Si es brava Es brava Si Super brava Pues si Yo quiero decirle Mi gente Que la Quintanilla La estaba corriendo También Como que Le había hecho algo Imagina Ya ves que Primera vez Que íbamos Pues si Y es que Es parejo Allí Fíjense mi gente Que La familiar Que andaba Allí Me dijeron Que otros familiares Por eso no iban Porque Doña Gerarda A veces le pegaba Enojarse Y corría Medio mundo Y es que es parejo Allí Nadie es libre Si hombre Cosa seria Pero lo importante Quintanilla Que usted fue a comer Si Yo comí bastante Y que tal La comida Que le trajo A Daisy Y al niño Josué A Reina Ah perdón A Reina Si Estaba bien Bien buena Dijeron Que dijo el niño La comida Estaba buena El pastel Estaba rica Y el pastel También También verdad Si Si hombre La verdad Que la vivimos Hoy me alegro Porque el niño La come Hoy si come Va La come Vaya Eso si que está bueno Mi gente La verdad Que estamos contentos Porque el niño Se está mejorando El tío Lo llevó Y lo importante Y lo importante Que Ediciones Le dio Una medicina Y esa de algo Le había servido Lo que pasa Que era poquita Mi gente Nosotros le íbamos A dar un frasco Así Pero La verdad Que no había Frascos grandes Sino que fue Un poquito Que solo le dio Como una dosis El primer El primer Sobo Que lo llevamos A San Juan De chico No quiso No sé Unos medios Sobones De hilo Y yo a chico Y le puso a llorar El niño No quiso Llevamos dos días Aquí al grillo De doña Margarita Y allí si Y allí Se desnudaba El niño Y no tenía Ahí está Es lo bueno Vaya Pues mi gente Ya en unos momentos Vamos a salir Hacia donde El tío Verdad Y donde la quintanilla Porque quiero decirles Que el día de hoy Les traigo una sorpresa El día de hoy Traemos las camas Traemos Las camitas Para que ya La quintanilla Y el tío Puedan dormir En una camita Cada uno Verdad Y también Traemos comida Tío Ah que bien ¿Quiere comer usted? Sí Ah bueno Ahí traemos más comida Quintanilla Sí porque yo quiero comer Ah ya jodido Ahí está pues Me llegue Se toque papá No hay pesar Con doña Gerarda Que no quería Que nadie le diera Y para que lo dejara A ella Para toda la semana Dijo No es que para todos Pues si es que Para todas Que adicione Reparte parejo Mi gente Es que hace lo bonito Que aquí hay que repartir Tío Dios da para todos Así es En ninguna parte Si hay Exactamente Así es que estamos contentos Mi gente Creo yo que ya casi Estamos llegando A la parte final De este segmento En el siguiente segmento Mi gente Vamos a empezar A bajar las camas Porque ya las tenemos aquí En el siguiente segmento Las vamos a enfocar Porque vamos con todo Con Chencho Que también aquí anda Y en el siguiente segmento También vamos A escuchar a Chencho Verdad Que yo creo que él También está manejando Bien la situación Verdad Porque aquí la cuestión Se trata De ayudar a las personas Que más lo necesitan Y Chencho También lo necesita Verdad Sí De acuerdo Verdad Sí Y tenía Pero fíjate Que el coronavirus Ya pasó Usted puede quitar Es más cariño Es más pena digo No hay pena ¿Por qué? No es que me da pena Quíntesla No Yo se la voy a quitar Allá jodió No quiere más Pero se la va a quitar Más adelante No, no, no ¿Ah? No, aquí no jodas ¿Cómo dice? Tiene salada De bien brava Ejo ya pasó Estaba brava Mucho calor Sí No, pero yo mejor dijo Que mejor Andía mascarilla Y nos vendía Pues hijo sí va Pero pasa aquí Que está tía No jodas Desde a solía No, ya no Pues ya no le quito el cur ¿Cómo dice? Es que usted me corrió ¿Cómo? No, es que usted me mandó para allá Ah, no, pero usted fue la que es buena Yo no le mandé Está contenta entonces Porque regresó a Ediciones Sí ¿Y qué horas tiene? Estaban 10 para las 3 Ahí está papá Mira Andamos Cheque Yo también ando a esas horas ¿Andamos bien? Sí ¿Calidad? Sí Ayer le puso la hora A Fernando A la Quintanilla A la Quintanilla Porque no lo podía arreglar Lo andaba malo No, no llevaban los 7 minutos Cuando andaba adelante Atrasado Adelante ¿Y hoy cómo anda? Hoy anda de cheque Bueno, mi gente En el siguiente segmento Les presento a Chencho Y empezamos a bajar las camas Porque vamos hacia donde las Quintanillas El día de hoy se pasan a la galera El día de hoy también vamos a ver Cómo sigue ese niño, ¿verdad? El niño Josué tiene que estar mejor Porque no puede estar enfermo Tanto tiempo Sí Uno se pone triste Sí ¿Cómo dice? La medicina que usted le dio Y ya hoy amaneció bien alegre ¿Está contento? Sí Bien alegre Para los que piensan que yo recito No sé, es que las medicinas Que recetamos, tío Siempre Usted sabe Que Dios le ayuda Sí, exactamente Bueno, mi gente Vamos con el siguiente segmento A bajar las camas Nadia No sé, usted no lo estaba regañando también Yo porque no le he hablado No, usted le ocurrió Mejor